Presidentes de juntas de acción comunal de diferentes poblaciones de Pueblo Bello, campesinos e indígenas, respaldan los avances de diferentes proyectos que lidera la administración municipal y por el contrario, rechazan las declaraciones de un grupo minoritario de Aruacos que aseguró que en los próximos días se manifestarán con el fin de que se detengan estas obras. Estamos muy preocupados por un reportaje que salió en un periódico reconocido del departamento del Cesar donde comunidades indígenas, más exactamente Aruacos, quieren tomarse las vías de hecho, cerrando las vías de acceso al municipio que es una sola ahorita mismo. Alegan que no se ha hecho la consulta para algunos proyectos que se están adelantando por la administración municipal y por el departamento del Cesar, lo cual nos preocupa muchísimo, ya que estas obras están pensadas para traer calidad de vida a nuestros campesinos, para mejorar las vías de acceso, que ellos puedan comerciar todos sus productos. Eso nos pone en alerta, por eso estamos acá haciendo un llamado a todas esas comunidades que quieren tomar esas vías de hecho, decirles que ese no es el camino, decirles que estamos como a sus juntas abiertos al diálogo, que nos prestamos como facilitadores para entrar en un diálogo muy fraterno. Sé que si lo hacemos y ponemos de nuestras partes podemos solucionar todas estas dificultades sin llegar a esos extremos. Un grupo especialmente de arhuacos quieren tomarse la vía de hecho, es decir, mandando a parar unos proyectos que se están realizando, llevando a cabo, ejecutando allí en el corregimiento de las minas de Iracal, como es el alcantarillado, el acueducto y también la pavimentación del tramo jimaín a las minas, cosas que no vemos nosotros correctas. Entonces yo también como étnico que soy, perteneciente también a indígenas, no estaría de acuerdo con esta clase de hecho. Llamo, por ejemplo, a la reflexión a los compañeros arhuacos o paisanos, o hermanos, como queramos decirnos, hermanos más bien, de que no es la vía legal que nos sentemos y hablemos y conversemos, porque esto es un desarrollo que nosotros lo hemos venido buscando. Yo entré en el 1972 a Minas de Iracal y yo no encontré por allá, en Niajarhuaca no encontré, y allá he vivido siempre, hemos sido campesinos, trabajadores, que estamos luchando allí por esa vía para nosotros tener un cambio de vida y a estas alturas que hemos conseguido por medio de la administración departamental, municipal, nacional, de la manera que haya sido, bueno, ejecutar estos proyectos, llevar a cabo estos proyectos, que es un desarrollo. Concerniente a lo que viene sucediendo, creo que las obras no se pueden paralizar, porque estas obras son un desarrollo para nuestro corregimiento, obras que hemos esperado durante 8, 15 años, y de que hoy, por un sector de indígenas, eso no se puede paralizar. También mi inquietud era la siguiente, cuando nosotros llegamos al corregimiento Minas de Iracal en el año 2000, 2001, Incoderat adjudicó allí a 120 familias desplazadas, quienes le dimos vida a ese corregimiento. Cuando nosotros llegamos a ese corregimiento no había indígenas arhuacos, y de que hoy, que las obras están llegando, ellos son los que se nos están oponiendo a esas obras. Esas obras traen desarrollo a nuestro territorio, le dan valor a nuestras tierras, obras que nuestros ancestros, abuelos, hijos, padres, hemos esperado toda una vida, y que no queremos que esas obras se paralicen. También puntualizo y invito a los hermanos arhuacos, yo como indígena perteneciente a la línea huiuaque, que debe de haber un diálogo, de que debe, sí, el diálogo debe de existir, pero de que las obras no se pueden paralizar. Hombre, pues, me llevé la sorpresa, hoy estuve por allá, por la zona de Costa Rica, Nuevo Colón, cuando llegué a aquel pueblo me llevo la sorpresa de que los indígenas arhuacos habían sacado un comunicado donde mandan a parar, más que todo, el proyecto, pues, lo bello, Costa Rica, Nuevo Colón. Hombre, yo me parece que eso es una falta de, no sé, una falta de ellos también de consideración hacia el campesino, hacia el pueblo cachaco, costeño, indígena y todo, porque, hombre, yo llevo ahí aproximadamente 25 años de estar en esa zona. Nosotros, para venir aquí al casco urbano del pueblo, lo bello, nosotros nos montábamos en una mula y era el día que nos lo estábamos para ir y venir. Nosotros, a veces, nos veníamos en un carro nueve de la mañana y llegamos a las nueve de la noche aquí al pueblo bello, donde nos teníamos que hacer transbordes por la mala vía. Hoy, donde, gracias al alcalde, Danilo Duque, al gobierno, a todas las entidades, hombre, llegó ese proyecto de la pavimentación de esa vía y creo que no debe ser así como los indígenas, o sea, los arhuacos van a mandar a parar esa obra, porque, hombre, ellos se les antojó porque tener un puñadito de tres, cuatro por, de pronto, beneficios personales van a mandar una obra donde los mismos, donde ellos mismos se van a beneficiar, hombre, porque es que ahí para allá hay muchos indígenas también donde andan a pie, donde andan en mula, donde pagan una carrerita, una moto, donde, hombre. Diciéndoles de que ahí en el mismo corregimiento abajo de Minas de Iracal se están sacando unos rellenos para la misma vía y esos rellenos de esas gravillas las están sacando de un lote donde ellos dicen que ese lote es el sitio de pagamento de ellos. Pues yo quiero decirles que, de igual manera, el sitio de pagamento no creo porque la dueña ahorita misma de ese lote soy yo, mi persona. Tengo más o menos cinco años de tener ese lote en mi propiedad. Entonces, pues yo pienso... Y ahí hay varias personas también que tienen de ahí para abajo donde ellos dicen que es sitio de pagamento. Hay varias personas, más o menos, somos unas 20 familias que somos dueñas de esos lotes. Entonces, yo pienso que, de igual manera, pues, quiero hacerles claridad y que ojalá y Dios meta la mano en esto y sigamos con los proyectos hacia adelante, hacia un futuro. Nosotros miremos que tenemos tantos años de estar habitando ahí en esa vereda y nosotros lo que queremos es que de verdad se nos dejen pasar las obras, se nos dejen pasar los proyectos. Yo como que, como nací y me crié en ese corregimiento, puedo decir que ese corregimiento nunca contó con agua potable, nunca tuvo cantarillado. Para bañarse había que ir al río, para recoger el agua, era lo mismo, y en verano ellos no tenían agua. Ahora tienen ese proyecto que el alcalde, que le damos gracias a Dios que les ha aprobado esos proyectos y este grupo de indígenas se quieren oponer y dicen que van a ir a las vías de hecho para detener el desarrollo de este municipio. Nosotros, como veredas que pasamos por ese lugar, necesitamos también la vía de acceso. Esas vías ahorita están terribles. En este momento de lluvia no podemos casi ni transitarla, la cosecha se nos avecina y no hay cómo sacarla, pero tenemos ese proyecto de arreglar las vías y un grupo de indígenas no puede prevalecer sobre el bienestar de una comunidad. Nosotros necesitamos las vías, necesitamos el desarrollo y cada proyecto que viene siempre nos lo van a querer detener. Entonces, en eso estamos nosotros hoy protestando. Si ellos se van a las vías de hecho, nosotros también lo haremos porque debemos hacer de valer nuestros derechos. Nosotros llegamos ahí a Minas Jeracal y quiero pedirle al gobierno nacional que nos respalde porque a pesar que ellos, el mismo gobierno nos ubicó ahí con un proyecto, o sea, con una parcelación que sería un proyecto productivo, en aquel entonces cuando nos ubicaron ahí entramos a Minas Jeracal a través del mismo gobierno no entramos ahí arbitrariamente y hoy tenemos un grupo de indígenas aruacos que cuando llegamos por ahí, bueno, no existían lo que están pidiendo ellos, que es un sitio de pagamento, que es un sitio sagrado, que ellos están reclamando ese territorio desde hace rato. Por lo tanto, quiero pedirle a los aruacos que entremos a un diálogo, que conversemos, unidos junto con el mismo gobierno porque juntos podemos sacar al pueblo adelante que no se les olvide que muchos indígenas tienen hijos estudiando en esa institución de Minas Jeracal, se están beneficiando con todos los beneficios que el gobierno provee para los pueblos, para los niños, que ahí estarían afectados más que todos los niños, porque ya nosotros estamos viejos, ya somos adultos.